Vamos a recibir su palabra diciendo Yo he venido a adorarte Ha venido usted a adorarlo a él Gloria a Dios Yo he venido a adorarte Bendecirte mi Dios Caminar tus caminos Y a mente mi corazón Tan solo he venido A estar conmigo A ser tu amigo A compartir conmigo Adorarte Y darte gracias Por siempre gracias Por lo que has hecho Señor Yo he venido a estar conmigo A ser tu amigo A ser tu amigo A compartir conmigo A ser tu amigo A compartir conmigo Por lo que has hecho Señor Conmigo 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 A estar conmigo Conmigo A ser tu amigo Conmigo A ser tu amigo A compartir conmigo Conmigo Yo he venido a adorarte Conmigo 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 A compartir conmigo 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 Por siempre gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho el Señor. Bienvenido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias. Por siempre gracias, por lo que has hecho el Señor, conmigo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y estamos muy, muy agradecidos de que tú nos hayas traído en este día, Padre, un día que ha venido lluvia. Y sabemos, Señor, que viniendo lluvia, viniendo viento, Señor, limpia esta cuenca, Padre, de Santiago, del esmog, de todo espíritu contrario a tu palabra, de los ancianos y de los niños que sufren de las grandes enfermedades. Dios, tú eres un Dios grande, un Dios maravilloso. Así que estamos contentos y agradecidos por enviar esta lluvia y también por enviar estos vientos, Señor, para que limpien nuestra atmósfera y podamos andar nosotros más acomodadamente a tu palabra. Gracias te damos por los hermanos que han llegado, por los hermanos que no han venido, por los hermanos que están enfermos. Oramos para que cada uno de ellos sea tu guiándole y guardándole. Y cada hermano que está a través de la red conectado, te rogamos y te publicamos que el Dios de la gloria sea con ellos, Señor, y también sea con nosotros. Te lo pedimos por tu palabra y por tu gracia en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 7. Hebreos 7. Doy gracias a Dios también ante leer la palabra porque el día de ayer estuve de cumpleaños y Dios fue grandemente conmigo y también pude estar con toda la familia. Nos tuvieron todos, pero casi todos, así que le damos la gracia a Él. Amén. Así que Dios les bendiga, mi hermano. Los que, los fulguleros, bueno, no tienen para qué venir, mi hermano. Si quieren quedarse en la casa, ellos sabrán si aman más a Dios o el fútbol. Amén. Así que Dios les bendiga. ¿Están contentos? Amén. Es una gran prueba para toda aquella gente que no puede dejar el fútbol y no pueden dejar de ver los partidos. Es una gran presión. Y aquí se ve a quién amamos más o quién está más gobernando nuestra vida. Amén. Así que Dios les bendiga. Amén. Vamos a leer entonces Hebreos, capítulo 7, para continuar con nuestro mensaje que continuamos el domingo y a ver si Dios nos permite avanzar un poquito más. Porque este Merkishidek, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Considerad, pues, cuán grande era éste a quien a un Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Amén. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Amén. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, el Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos y estamos muy, muy agradecidos, Padre, por todo lo que tú nos has dado, Padre. Amén. Agradecidos porque este día también tú fuiste con nuestro hermano Guillermo en los juzgados y tú obraste misericordia y gracia. Amén. Y sabemos que todos estamos en tus manos, Señor. Amén. Amén. Quizá algunos han ido a médicos también, Padre, yo mismo también fui a terminar con mis exámenes y solamente saqué dos puntos negativos que los vamos a estar chequeando en este mes, sea tu gracia bajando, sea tu misericordia ayudándonos y ese pequeño cristal que está ahí en mi riñón izquierdo, tú eres poderoso para bajarlo, Padre. Amén. Para ti no hay nada imposible, Padre, porque tú eres el Dios de lo imposible. Amén. Ayúdame, Padre, en tu gracia y en tu amor y misericordia, seas tú obrando con todos los hermanos, con mi hermano Ríos que ha estado enfermo, Padre. Amén. Por mi esposa misma que le ha costado recuperarse. Amén. Eres tú el Dios maravilloso. Amén. Eres el Dios grande, el Dios real, Padre. Amén. Te amamos y te bendecimos. Amén. Te damos las gracias. Señor. Ahora permítelo entrar en tu palabra. Amén. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Tuvamos asiento, mi hermano. Señor, creo que estamos más que agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Yo creo que usted y yo, yo siempre digo estas palabras, debemos ser muy agradecidos. Señor, nosotros que vivimos en Santiago, vivimos una cuenca de mucho, en Moj, y que Dios mande lluvia y Dios mande viento, debemos ser muy agradecidos. Amén. Señor. Amén. Pero sabemos que el viento viene con ese propósito porque se lleva todo ese Moj, toda esa mugre que desprenden los autos, las industrias, y más encima ya los viejitos como yo y los niños son los que están sufriendo. Así que le damos las gracias. Le damos la honra, le damos la gloria, porque Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. He tenido pendiente una reunión con los síndicos y también con la iglesia y he estado un poco flojo, tenía que haberla hecho el mes de mayo y ya se nos está pasando mayo. Así que esperemos que Dios nos ayude, mi hermano. Ahora, cuando hemos estado y entramos a mirar este pensamiento titulado diezmos, quiero decirle a todos ustedes que yo nunca aquí en la iglesia he tenido problemas con los diezmos. Dios, nunca he tenido problemas con usted de saber cuánto usted diezma, porque yo creo con todo mi corazón que yo y usted estamos diezmando a Dios. Amén. Si usted nos diezma o nos diezma, a mí me da igual. Usted será responsable ante Dios, no ante mí. Usted puede venir a mí y pedirme un consejo, me puede decir, hermano Flores, yo por mucho tiempo he estado robando, hurtando lo que Dios me ha dado y yo no he dado nada a Dios. Yo le digo, hermano, yo no te puedo perdonar porque no soy papa, no soy Dios. El único que te puede perdonar es Dios. Y tienes que orar. Amén. Cada hermano y cada hermana aquí somos responsables ante Dios. Así que Dios le ayude, mi hermano. Así que, por lo tanto, yo no tengo problemas si usted diezma o no diezma. Tampoco en el sobre se pone su nombre, así que tampoco sabemos, ni estoy mirando lo de allá, quién está diezmando, quién no está diezmando. No es mi preocupación porque sé que si Dios me ha colocado en este lugar, nada me faltará. Amén. 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 Menos ahora que ya jubile a mi hermano. Así que estoy más agradecido por eso. Amén. Amén. Por lo tanto, hemos hablado dos reuniones en el sur a ministros. Aquí hemos hablado una. Ahora, si en algún pensamiento de lo que picó el profeta de la edad lo calza o lo acorrala, y ya no es culpa mía, es Dios acorralándolo. Amén. Pero ustedes deben sentirse muy agradecidos. Porque el predestinado, mi hermano, no hay que obligarlo de enmarra. El predestinado nace en el hacerlo. Este bien o este malo. Hay algo que lo lleva a hacerlo. Él no está mirando al pastor, no está mirando a la iglesia, no está mirando a los hermanos, él está mirando a Dios. Y cuando usted mira a Dios, todo está bien. Amén. Si usted anda en la calle y anda mirando a las niñas, al varón, recuerden, hay un Dios que lo está mirando. Amén. Amén. Si usted es una mujer que le gusta andar en la calle y andar con su falda apretada, hay un Dios que la está mirando. Amén. Porque si usted está exhibiendo. Amén. Y usted está deseando que otros hombres le tiren piropo, y eso Dios se lo va a tomar en cuenta. Amén. Así que, dondequiera que vayamos, Dios nos está mirando. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen así? Amén. ¿Cuánto le damos gloria, le damos honra? Amén. Amén. ¿Cuánto creen que el pastor Espíritu Santo está en nuestra casa? Amén. Está en nuestra cama. Amén. Está en nuestro trabajo. Amén. Donde quiera que estamos, él está ahí. Amén. Amén. Toma será, cuidado. Amén. Él nunca nos va a dejarnos. Amén. Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Amén. Cuando la persona piensa que Dios no lo está mirando, es cuando actúa mal. Pero Dios siempre nos está mirando. Amén. Amén. Así que Dios le ayude. Así que no piensen que estoy predicando esto por ustedes, mi hermano. Lo estoy predicando porque la doble ministro fue de bendición. Y creemos también que aquí puede ser de bendición. Y creemos también que alrededor del mundo, los hermanos que lo están oyendo, sea de bendición para ellos. Amén. Más de alguien va a ser acorralado. Más de alguien va a ser atribulado. Amén. Y Dios, Dios sabe cómo casarnos. Amén. En el mensaje Dios perfeccionando su iglesia, página 4 de este mensaje, el que no lo tiene lo pide. Amén. Dice, y como tomamos que Dios mismo se manifestó y que Jesús no era ni judío ni gentil, Amén, la sangre que estaba en el Señor Jesucristo era la sangre de la Deidad misma. Una sangre creativa, ven, la célula de sangre, como Dios. La vida está en la sangre. La Biblia dice, la carne de ella la comeréis, pero la sangre de ella, la cual es la vida, la derramaréis en el suelo. No comáis la sangre. Entonces, si usted mata a un animal, bote la sangre al suelo o a la tierra, pero no esté comiéndose la vida del animal. Amén. Porque en la sangre está la vida y la vida está envuelta en la célula de sangre. Y la célula de sangre proviene del sexo masculino, del varón, él. Y recuerden que el Leví pagó diezmo cuando él estaba en los lomos de su abuelo, quien era Abraham. Amén. Amén. Pues cuando él estaba en los lomos, no de Sara, sino de Abraham, la vida empezó allí a través de su, era su abuelo. Ahora, fíjense, entonces, esa célula de sangre, como Dios para proteger o para bendecir a su pueblo, o para llegar a su pueblo, como él lo ha hecho a través de los años, primero era, él era grandioso, santo, sublime. Amén. Ningún hombre podía tocarlo a él. Él habitaba con los hijos de Israel en la columna de juego. Y cuando él posó en el monte esa mañana, aún si una bestia tocaba el monte, debía ser aseateada. No había términos medios, debía ser aseateada. Qué cosa tan terrible era esa. Y cuando su voz habló, y los truenos tronaron, y los rayos relampaguearon, la gente dijo, que Moisés nos hable, y no Dios para que no muramos. Amén. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Amén. Por eso es que si la presencia de Dios plena baja a la iglesia, no queda nadie parado. Amén. Porque cuando la presencia allá bajó para Dios hablarle al pueblo de Israel, el pueblo de Israel pidió, por favor, que no hablara a Dios, que hablara a Moisés. Amén. Amén. Porque la presencia cautiva. La presencia nos saca a lo que no tenemos. Amén. Amén. Que Moisés nos hable, y no Dios para que no muramos. ¿Ven? Qué escena tan terrible era. Ese era Dios santo. Pero fíjense, él amaba al pueblo. Él estaba tratando de abrirse camino. Amén. Con toda la genealogía, con todo el pensamiento que tenía la gente de las carnes, de las comidas, de que era mejor Egipto, Dios tenía que abrirse camino para él presentar su palabra. ¿Cuántos de nosotros, ese, hasta el día de hoy, pensamos que estaríamos mejor en el mundo que en la palabra? Y no hay mejor camino que en la palabra. Amén. Amén. Porque el otro camino puede ser bueno, pero un tiempo, luego viene la angustia, vienen los problemas. Pero en este camino vamos de felicidad, de felicidad. Amén. Dice Pablo, vamos de gloria en gloria. Amén. De fe en fe, mi hermano. Amén. Entonces vamos creciendo. Amén. Gloria a Dios. Hoy, mensaje de monología, hoy tratan de tomar el lugar de los diezmos de Dios. Están tratando de adoptar algo. Están tratando de hacer diferente. Ellos van y tienen juego de bancos en la iglesia. Juegan lotería. La lotería nunca tomará el lugar de los diezmos de Dios. Cenas, venta de cobijas, comidas en el campo para recoger dinero, para pagar diferentes deudas. Eso nunca tomará el lugar del diezmo eterno de Dios y de la ofrenda. Amén. Nunca lo hará, pero sin embargo estamos tratando de hacerlo. Una iglesia que es enseñada, una iglesia que es dirigida por Dios, una iglesia que viene predestinada desde antes de la fundación del mundo. Ella sabe que tiene que ir en mar y sabe que tiene que ofrendar. Amén. Amén. No tenemos para qué hacer colectas, no tenemos para qué hacer tú te, hermano Flores, te vas a colocar con diez, hermano Flores, te vas a colocar con veinte. El otro, no, no, esas, nada de cuotas aquí. Amén. Y si un hermano puede traer mil pesos, el otro puede traer quinientos, el otro puede traer un millón, eso se llama ofrenda voluntaria. Amén. Dios no está mirando la cantidad que demos, está mirando el deseo de hacerlo. Amén. Y no porque uno de más y otro de menos se va a estar mirando el menos. Aquí lo traen a Dios. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Amén. Pero la iglesia, muchas iglesias han caído en la cuota, en fijar una cuota, en fijar esto y esto. Y eso ha traído, con el tiempo trae lo que se llama amargura, porque a veces el hermano no puede pagar. Amén. Amén. A veces el hermano se ve apretado y quizá en un momento determinado mi hermano se comprometió con cincuenta mensual y no los puede dar a veces. Amén. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es ofrenda voluntaria. Amén. Amén. Si el hermano trae cien pesos, bienvenido ceno cien pesos. Si trae quinientos pesos, bienvenido. Pero los trae de corazón. Amén. No lo están obligándolo. Amén. Amén. Ojalá que Dios nos ayude. Y cuando usted diezme, mi hermano, también hágalo, no mirando la iglesia, no mirando al hombre, siempre mirando a Dios. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, mi hermano. Amén. Dice, ¿qué es esto que está sucediendo en la iglesia? Aún nuestra iglesia hermana, muchas iglesias trabajan así y todo el tiempo se ven apretadas. Amén. Nunca surgen, hermano, nunca prosperan, nunca avanzan, suben y bajan, suben y bajan. ¿Por qué? Para hacer algo, la iglesia tiene que hacer algo, la iglesia tiene que tener su plata, tiene que tener su dinero. Si se va a mandar a un misionero, un evangelista, no lo va a mandar con lo mínimo. La iglesia tiene que hacer algo, la iglesia tiene que hacer algo, la iglesia tiene que hacer algo. ¿Por qué? vuelve la plata porque esa plata está declarada si yo le paso una plata a un hermano y le digo son para zapatos y él se va a comprar un terno yo se la di para zapatos y si él él tiene que tener la suficiente voluntad decirme hermano Flores yo no necesito comprarme zapatos necesito más un ternito o un trajecito yo le digo cómprelo amén esa es la clave pero ojalá Dios nos ayude a ser responsable y saber cuando también un dinero es declarado amén un dinero declarado un dinero de ofrenda de ayuda es declarado un dinero de diezmo es una declaración jurada no se puede hacer lo que se quiera hacer amén oh que Dios nos ayude a nosotros en otras palabras tampoco usted puede hacer lo que usted quiera hacer con su dinero de diezmo porque no le corresponde a usted terminar amén ojalá ojalá Dios no ayude y Dios no dé gracia mi hermano por si alguno no estuviera haciéndolo bien o mal Dios le dé gracia para hacerlo mejor que es dice su siervo son espíritus seductores descendiendo tratando de sustituir algo por la palabra de Dios Dios no tiene sustituto para su palabra es eterna y para siempre Dios no tiene nada para sustituir la fe la fe no tiene sustituto amén la esperanza nunca tomará el lugar de la fe la fe está sola se para sola amén nunca tomará él la esperanza nunca puede tomar su lugar la esperanza es la sustancia de cosas que se esperan la evidencia de cosas que no se ven o la fe perdón mejor dicho ven la esperanza es una cosa la fe es otra la esperanza espera por ello la fe lo tiene que es lo que es fe dice su siervo no lo tengo no lo no lo tengo pero lo tengo aquí es mío a ver es mío ahora falta que se cumpla usted tiene que creer fe sé que sin tenerlo pero lo cree que lo tiene eso es fe fe genuina fe que no falla fe verdadera usted por fe está aquí sentado creyendo que aunque no lo tenga pero Dios se lo va a dar yo por fe estoy creyendo que estando aquí dedicando a la palabra que aunque no lo tenga Dios me lo va a dar pero necesito fe y usted por fe tiene que creer que Dios lo llamó tiene que creer que Dios lo acogió aunque sea el más malo pero tiene que creer en fe que Dios lo llamó y tiene que creer en fe que Dios lo llenó con el Espíritu Santo aunque no esté lleno pero está creyendo que va a ser lleno no es un creyente derrotado no es un creyente mi hermano que el diablo lo zarandella y hace lo que quiere con él es un creyente que tiene fe ¿cuánto tenemos fe mi hermano? amén la fe la fe está sola la fe es la sustancia de las cosas que se espera la evidencia de cosas que no se ven amén no lo vemos pero estamos aquí mi hermano amén amén la esperanza espera por ello la fe lo tiene una es la fe intelectual y la otra es una revelación directa de Dios nunca tomará su lugar estamos tratando pero estamos haciendo todas estas sustituciones o sea para tener esa fe genuina lo apartamos una fe intelectual y ahí inmediatamente sin darnos cuenta nos estamos deslizando de la palabra amén su iglesia lo tolera su predicador me está en agüita hermano su predicador tiene temor de decir algo temor de que ustedes ya no pagarán sus diezmos esa es la razón ese es el problema o válgame Dios como le va a predicar uno a un montón de buitres para comenzar a menos que uno los convierta y se enmienden con Dios es dura la expresión amén porque los buitres puras carroñas pura carne podrías en otras palabras aquí está tratando de buitres que comen puramente lo está diciendo que usted va a comerse un animal podrío no su mente su mente es carroña amén porque le cree más a la mente que lo que Dios le habla amén es un tema difícil y no se pongan tristes pero es la verdad tenemos que obedecer la voz que nos habla acá no a la voz acá mi hermano acá hay intelectual puede conocer la vida puede conocer la palabra necesitar la palabra todo pero sin vida pero acá hay vida amén amén le gustó esta partecita ese es el problema o válgame Dios como usted le va a predicar a un montón de buitres para comenzar a menos que uno los convierte y se enmienden con Dios ellos meten su nariz en cosas muertas todo el tiempo y están preocupados que hace el pastor con los diemos que hace con la ofrenda están preocupados pero no han traído a Dios dígame amén 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 Dios nos ayude yo trato siempre de dar cifras y decir lo que estamos haciendo para para que toda esa mente perpicazque ahí se vayan a picar amén así que Dios le ayude Dios le bendiga amén ellos meten su nariz en cosas muertas todo el tiempo lo que ustedes necesitan es un vaciamiento y un aviamiento chapado a la antigua amén arrasando de costa a costa y que enmiende a hombres y mujeres con Dios suéltense de las cosas del mundo suéltense de la suavecita predicación sentimental amén y pediquen el evangelio Dios así lo dijo si ustedes aman al mundo o las cosas del mundo el amor de Dios ni siquiera están ustedes amén oh están contentos mi hermano sonido incierto no les presten atención a un sonido incierto ustedes crean el evangelio en su plenitud si señor o dicen yo fui a la iglesia yo hice lo que era correcto yo pagué mis diezmos esas cosas también pero eso es intelectual amén 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 y Dios se representó a sí mismo una vez anticipadamente la plenitud en el libro de Génesis en el orden de Merkezidec que fue sin padre sin madre sin principio de día ni fin de años ni fin de vida y era él era un sacerdote rey de Salem un sacerdote de Dios del Dios altísimo que fue sin principio o sin fin no era más que la prefigura del señor Jesucristo por cuanto era el rey de Salem que es el rey de paz que es el rey de Jerusalén y él estaba prefigurado aún el patriarca Abraham le pagó diezmo era era una prefigura de la avenida del señor Jesús el mismo Merkezidec se encontró con Abraham en el encinar antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra y se encontró con él después de Sodoma y Gomorra y cuando Abraham le pagó diezmo de todos los despojos que había tomado del rey de los despojos significa de todo lo que sobraba ya había desmado su parte y ahora estaba desmando aún los despojos muy poca gente hoy día queda en el campo que a los pobres le dan los despojos son muy pocas partes que lo último cosecha que ya ellos no van a cosechar se la dan a los pobres son muy poca gente que hace eso mi hermano pero queda todavía ahí hermano amén espero que Dios le ayude a usted mi hermano aún de los despojos sí señor amén aún de lo que le sobra amén amén mire usted que Abraham era muy cuidadoso y Abraham nadie lo estaba obligando nació de él a hacerlo va a decir usted era ley no era ley era gracia amén Abraham no representa la ley Abraham representa la gracia la ley fue para Israel amén porque ellos ya venían maleados venían enredados venían con el mundo de Egipto y Dios tuvo que meterlo bajo ley para enderezarlo y sacarlo pero estos siervos estos patearcas en ellos nacía hacerlo amén no eran obligados nacer puede que un creyente aunque vaya a la iglesia que vaya él siempre no le importa lo que hagan él va siempre va a estar cumpliendo con lo que Dios siente amén y Abraham volvía de la derrota de los reyes porque este merquesidec rey de Salem ¿cuántos saben que quien era Salem Jerusalén rey de Salem sacerdote del Dios altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo escuchen a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem esto es rey de paz sin madre sin padre sin madre sin genealogía quien tiene principio de día ni fin de vida un rey descendió de Salem y encontró a Abraham viniendo de la derrota de los reyes y este rey no tenía padre no tenía madre no tenía principio de día ni fin de vida con quien se encontró Abraham ahora piensen él no tenía padre él no tenía madre él nunca tuvo un tiempo en el que él principió y nunca tendrá un tiempo que terminará así que ese mismo rey de Salem tiene que estar viviendo hoy día amén lo ven ustedes era era esa teofanía que era ese hijo de Abraham amén que era hijo de Dios perdón que era hijo de Dios cual Salem esa Jerusalén la cual es de arriba que Abraham siendo bendecido estaba buscando encontrar tratando de encontrar una ciudad cuyo arquitecto y hacedor era Dios amén 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 él anduvo de aquí para acá cubierto de piel de ovejas y de cabra en donde que era pobre errante y estaba buscando una ciudad cuyo arquitecto y hacedor era Dios y él encontró al rey de Salem descendiendo y él le pagó el 10% de todo el botín amén eso lo arregló todo o hermano Granham o hermano Geham ese era ese era el Abraham lo vio otra vez un día sentado en la tienda él miró viniendo allí y él vio a tres hombres que venían amén pues en una ocasión él necesitó algo de dinero y él dijo Pedro hay un pez que hace rato se tragó una moneda apenas lo suficiente lo que nosotros necesitamos ve echa un anzuelo yo lo enviaré allí saca una moneda de su boca porque él no puede usarla por sí mismo ve y págale nuestro diezmo y tributo amén ahora bien esta noche vamos a empezar una pequeña lección de enseñanza y si yo yo no creo que la terminaremos tal vez la terminaremos en esta noche para este es el gran capítulo de enseñanza para la iglesia sobre los diezmos y es un gran tema en el cual pudiéramos quedarnos por semanas y semanas en esa sola cosa como Abraham pagó diezmo a Melquisedec y como es esencial bien vamos a leer los primeros tres versículos los primeros dos versículos los primeros tres versículos mejor dicho del capítulo 7 para así poder empezar de ahí porque este Melquisedec rey de Salem sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien así mismo dio a Abraham los diezmos de todo allí están sus diezmos cuyo nombre significa primeramente rey de justicia también rey de Salem eso es rey de paz sin padre sin madre sin genealogía quien tiene principio de día ni fin de vida sino hecho semejante al hijo de Dios permanece sacerdote para siempre que declaración tan maravillosa ¿está contento mi hermano? bien porque si no lo he leído yo se lo estoy leyendo aquí amén yo me hago como que no que todos lo leyeron porque nadie lo leía bien yo pienso que Pablo da la interpretación correcta porque este Melquisedec rey de Salem rey de Salem y cualquier erudito bíblico sabe que Salem fue antes que Jerusalén fue llamada antes Salem y él era el rey el rey de Jerusalén fíjense él sacerdote del Dios Altísimo ese es su intercesor que salió a recibir Abraham quiero describir su genealogía de este gran hombre para que ustedes sepan primero quien es él y luego ustedes continuaremos con la historia que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien asimismo dio Abraham los diezmos de tollo de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia ahora fíjense justicia muy bien nosotros tenemos justicia propia nosotros tenemos justicia manufacturada tenemos justicia pervertida de toda clase pero hay una justicia verdadera y esa justicia viene de Dios y este hombre era el rey de justicia amén quien pudiera ser él amén gloria a Dios ahora bien leamos un poquito más adelante aquí acerca de él y el versículo 18 entonces merquesidec rey de salem y sacerdote del Dios altísimo sacó pan y vino lo captaron y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios altísimo creador de los cielos y de la tierra y le bendijo y le bendijo y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tus manos amén porque Abraham estaba tan contento porque él fue peleó y ningún enemigo ningún rey le pudo hacer frente y no era un gran guerrero amén no era uno que estaba peleando no él que dio la palabra amén y fue a rescatar mi hermano a su sobrino que lo llevan detenido ahora cuánto más de nosotros en esta hora que estamos creyendo la palabra y tenemos hijos que el diablo los tiene detenidos el diablo los tiene derrotados entonces Dios tiene que levantar el verdadero Abraham amén este es el día y esta es la hora que Dios tiene que levantar el verdadero Abraham con la palabra de saber que no hay ningún enemigo que te pueda hacer frente amén amén Abraham Abraham no estaba pensando que lo iban a derrotar él estaba pensando que era un vencedor no le estaba importando que eran cinco reyes y que podían matarlo él estaba creyendo que Dios lo iba a salvarlo puede que usted sea minoría pero en Dios somos mayoría eso es lo que pasó con el pueblo de Israel eran tres millones tres millones de judíos mientras la Raú el reino árabe Raú unido eran cien millones y estos creyentes no miraron que eran tres millones contra cien millones ellos creyeron que el Dios lo iba a alegrar y usted yo que cree usted porque cree que estamos aquí mi hermano amén amén tiene que levantar un Abraham un Abraham un Abraham un Abraham parado la palabra mi hermano y peleando la batalla y ir contra este rey que tiene dominado mi hijo mi hija mi hija mis familiares nos pararemos mi hermano yo no sé si usted lo puede creer para eso ha venido la palabra el mismo Dios que estuvo con Abraham el mismo Dios tiene que estar aquí hoy mi hermano la misma teofanía que estuvo con Abraham tiene que estar aquí hoy mi hermano no es otro Dios es el mismo Dios mi hermano amén para eso se necesita fe amén ahora ahora si hay un enemigo que lo está derrotando pares en fe por mi amor pares en fe y pares enfrente su enemigo su propio enemigo enfrente usted lo conoce usted sabe que le gusta venir tres días cada un mes y hacerlo caer enfriéntelo mi hermano no sea cobarde si un hermano tiene un demonio de robar y sabe que sus manos no la aguanta y pasa un tiempo y tiene que tomar algo porque la única ese es un demonio tiene que enfrentar ese demonio si hay un hermano aquí que le gusta mentir ese es un demonio tiene que enfrentar ese demonio mi hermano por algo Dios nos colocó en la categoría de Abraham y Abraham es el padre de la fe oh mi hermano no nos quede grande el poncho esta noche amén gloria a Dios no me acuerdo a donde estaba leyendo bueno voy a leer de aquí ahora bien leamos un poquito más adelante acerca de él y el versículo 18 entonces Mequisedec rey de Salem sacerdote de Dios altísimo sacó pan y vino una cena lo captaron y le bendijo diciendo bendito sea Abraham todavía no era cambiado el nombre era Abraham del Dios altísimo creador de los cielos de la tierra y le bendijo y le bendijo y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tus manos entonces todo enemigo que a ti te está cautivando tú tienes poder para sacarlo fuera todo enemigo que está cautivando tu tierra tienes poder para echarlo fuera no tienes para que vivir derrotado porque primero parte por ti la palabra si tú no puedes echar primero tu enemigo fuera ¿cómo vas a ir a ser enemigo de otro? ¿a ti me entiende? por ejemplo si tú fumas ¿cómo y cómo vas a ir a decir al otro hermano no fume? si tú fuma si tú mientes ¿cómo le decís al otro no sigan mintiendo? la palabra va a rebotarte el diablo va a ser como lo dice Pablo yo conozco el Dios de Pablo pero ¿quién eres tú? los demonios se rieron de esa persona y se burlaron entonces a veces nosotros nos comportamos mal porque sabiendo que hay cosas que no están bien y queremos demostrar que están Dios la saque de mí de ustedes gloria a Dios ¿están contentos mi hermano? bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo él pagó diezmo a Mérquez y Dec Abraham le dio a él los diezmos del botín ahora bien este Melquisedec rey de Salem príncipe del sacerdote del Dios altísimo encontró a Abraham y lo bendijo y le dio a él sus diezmos Abraham se los dio y era el rey de Salem y el sacopán vino la comunión y se la dio a Abraham después de la batalla después después que los hombres habían sido rescatados Amén Amén Así que si usted está peleando la gran batalla venza la gran batalla y venga a cenar libre Amén 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 No se sienta mal si todavía usted se le va la lengua fíjale al Señor saca mi lengua Amén 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 Si sus ojos todavía están bailando saca al Señor Amén Amén Usted no le puede hablar a otra persona que Dios convierta sus ojos y usted tiene sus ojos concoficientes y todo lo que entra a su cuerpo lo contamina Amén Oh Dios le ayuda Amén Amén Escuchen aquí un poquito más adelante para que así podamos entender la lección un poquito más mejor Ahora el versículo cuatro considerar pues cuán grande era este yo yo el más allá él es más allá que el Hijo de Dios el Hijo de Dios tuvo padre y madre y él no tuvo el Hijo de Dios tuvo un principio de tiempo y un fin de tiempo pero él no tuvo ¿Quién era ese? Ese era el padre del Hijo y ese quien a él considerar pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca Dios diezmo del botín Amén ahora bien ahora bien escuchen atentamente ciertamente lo que de los entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley es decir de sus hermanos aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham y Abraham tenía la promesa y este hombre bendijo Abraham quien tenía la promesa quien era este los hijos de Leví pagaron sus diezmos a sus hermanos mejor dicho sus hermanos pagaron sus diezmos a ellos ellos tenían un mandamiento del señor de tomar una décima de lo que sus hermanos hacían para su sustento porque ellos eran el sacerdocio y ahora eso hace surgir el sacerdocio de Melquisedec como ustedes lo llaman aquí mismo correcto pero este hombre aunque aún el que tenía la promesa el hombre más grande de la tierra Abraham se encontró con este hombre y le pagó diezmos a él él tenía que haber sido más grande amén amén escuchen y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor seguramente que sí fíjense quien es él y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales ese es el sacerdocio del orden de sacerdotes y predicadores y demás hombres que reciben diezmos y mueren pero allí uno de quien se da testimonio de que vive amén 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 lo había leído ya este folleto amén estamos leyéndoselo de nuevo amén que Dios nos dé inspiración amén no se aburra quizás no hacen lo mismo como lo leyó en la casa amén amén para que un hombre tomara para que un hombre tomaría diezmo si él tenía toda si él nunca nació y nunca morirá y era desde el principio hasta el fin y y nunca tuvo padre ni madre o descendiente y era dueño de todos los cielos y la tierra y de todo lo que había en él por qué tomaría el diezmo por qué le pediría a Abraham pagar diezmos ven ustedes que cosa tan estricta es pagar diezmos diezmar es correcto cada cristiano está obligado a pagar diezmos correcto nunca ha sido cambiado amén y ahora y por decirlo así en Abraham pagó el diezmo también le vi que recibe los diezmos que le vi Abraham era el tatra abuelo de Levi y la biblia dice que Levi pagó diezmos cuando cuando él estaba uno de los lomos de Abraham cuatro generaciones antes de que él hubiera venido a la tierra él ya estaba pagando diezmo a Melquisedec y bendito sea el nombre del señor por eso que usted como creyente yo como creyente si estuvimos allá con Dios no tendrá ningún problema ni saldrá comiendo comida de bucha lo entiende bien o sea no saldrá creyéndole a la mente porque usted le dirá a su mente yo fui predestinado antes de la fundación del mundo como dice proverbio con él estaba yo ordenándolo todo amén 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 y cuando Dios estaba haciéndolo las estrellas todos nosotros estamos alabaz gozando amén aunque ya están un poquito tristes algunos pero allá estamos todos contentos amén porque esta cosa duele duele aquí a la mente amén es verdad duele aquí a la mente pero acá no duele nada porque acá sabe que Dios te va a bendecir sea poco sea mucho Dios te va a prosperar pero ¿en qué se conoce que un creyente comienza a menguar en su vida? empieza a haber problemas batallas es porque empieza a comerse los diezmos y siendo creyente dice mañana lo repongo y llega mañana y no puede y llega pasado no puede amén es porque él no es una persona constante no es una persona perseverante no es una persona persistente significa que voy a apartar este dinero y lo voy a guardar porque este dinero de diezmos es de Dios no lo voy a tomar aunque tenga no tenga pan mañana no tenga arroz pero no lo voy a ocupar eso sería que ser persistente de saber que no te corresponde y esa persona mi hermano nunca puede manejar dinero de otro porque los gasta porque no tiene control amén 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 oh dígame amén por más oh que Dios nos ayude mi hermano Dios nos dé gracia Dios es el mismo de ayer hoy por los siglos Dios nunca nos ha desamparado y yo quiero decirle esta tarde mi hermano yo soy el más agradecido en los tiempos que he estado aquí predicando en todos los lugares nunca Dios me ha desamparado amén aunque no he tenido nada Dios me ha dado lo que necesito amén me gustó tanto una hermanita pobre de ahí de Carolina al norte me dijo todo lo que tengo para darle me dijo se acercó con tanta humildad y me dio 45 dólares ah oh que Dios nos ayude que Dios nos dé gracia hay personas que a veces cuando voy a viajar me dice aquí hermano Flores tiene 10 mil pesos a veces un hermano un día me dio 200 mil pesos para viajar de aquí de la iglesia no lo hacen todo el tiempo pero de ahí cuando algunos se compadecen amén es Dios bendiciendo amén que Dios nos ayude que Dios nos dé gracia y no sería bueno que en una reunión si Dios te habla y dale 10 mil al hermano tanto que está a tu lado quizás ese día el hermano le queda mil pesos y Dios te mueve y dice será Dios que me dice amén amén nosotros nosotros mi hermano nuestra mente nos saca afuera porque nuestra mente es intelectual creemos más a la voz de la mente que a la voz de acá si hiciéramos caso a la voz de acá uuuh hermano amén llévele un kilo de arroz a tal hermano llévele esto oh seríamos muy bendecidos y sabe por qué no somos bendecidos porque nosotros retenemos la bendición ahora si estoy hablando de más me perdona pero Dios le ayude Dios le bendiga y continuamos el domingo amén padre te damos gracias estamos muy agradecidos estamos muy contentos señor de hablar estas pequeñas palabras de leer estas porciones que tu siervo nos dejó en esta edad para nuestra munición para corregirnos para enseñarnos señor todos nosotros estamos aquí corrigiéndonos todos nosotros aquí estamos aderezándonos para hacer lo mejor para ti señor pero a veces señor nuestra mente nos juega chueco señor nuestra mente intelectual se transforma en carroña padre sácanos de ahí padre sácanos de ahí padre y a los sencillos hombres de fe padre creyendo las promesas de tu palabra que tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada filo ayúdenos señor tu palabra sea guiándonos tu palabra sea guardándonos y que tu Espíritu Santo sea cautivándonos a cada hermano a cada hermana señor porque creemos que somos hijos tuyos señor Jesús y esta tarde esta noche de lluvia algunos hermanos o hermanas no tienen vehículos para moverse seas tu gracia guiándole ayudándole sea tu misericordia obrando en gracia obrando en misericordia sea tu Espíritu Santo guiándonos padre ahora señor te lo recomendamos y te lo dejamos en tu nombre en este nombre que es sobre todo nombre en el nombre del Señor Jesús amén 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 salud a su hermano a su hermana y nos vamos cantando amén agradecidos por el día que Dios nos ha dado amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!